El mundo de los ángeles El alma sale de su fuente de origen como un rayo divino y entra en el vasto universo para realizar la tarea que tiene frente a ella. El espíritu humano ha pasado por todas las formas de vida, dejándolas atrás, una tras otra, paulatinamente, hasta por fin alcanzar la última forma, la forma humana. Ha ido abandonando todas las formas previas en lo exterior, pero no interiormente. Así, todas esas formas siguen vivas dentro de la forma humana hasta el día de hoy. El espíritu humano nunca se librará de ellas. La humanidad ha evolucionado pasando por cinco etapas. La hora de la siguiente etapa evolutiva, la cual trae ideas nuevas y luminosas, ya se encuentra cerca. Sin embargo, esta sexta etapa tampoco será la última. El propósito del ser humano es avanzar hasta llegar a alcanzar el nivel de ángel, ser dueño de sí mismo y amo del universo, y ser un colaborador de Dios. A los ángeles se les ha dado un gran poder, el poder de regir sobre los sistemas solares. El hombre aspira subconscientemente a tener ese mismo poder, pero como aún no está preparado para ello, no sabe cómo lograrlo, y así trata de ejercer su poder sobre sus semejantes, cometiendo errores y afrontando contradicciones. Los seres humanos deben tratarse como hermanos hasta alcanzar el nivel de ángel y así poder regir y trabajar junto con Dios. Los seres humanos deben tratarse como hermanos hasta alcanzar el nivel de ángel y así poder regir y trabajar junto con Dios. Los seres humanos deben tratarse como hermanos hasta alcanzar el nivel de ángel y así poder regir y trabajar junto con Dios. Los seres humanos deben tratarse como hermanos hasta alcanzar el nivel de ángel y así poder regir y trabajar juntos. Los seres humanos deben tratarse como hermanos hasta alcanzar el nivel de ángel y así poder regir y trabajar junto con Dios. Los seres humanos deben tratarse como hermanos hasta alcanzar el nivel de ángel y así poder regir y trabajar junto con Dios. Amén. Amén. El despertar del ser humano se determina por su gratitud. Solo se despertará quien se siente agradecido por todo. La gratitud es una fuerza poderosa que puede despertar al hombre de su sueño. Es así como el ser humano capta la atención de Dios. El despertar del alma humana no quiere decir que quien ha obrado mal se vuelve hacia Dios, más bien significa que el aspecto divino que se encuentra dentro del hombre se libera de todas las ideas falsas, de todos los conceptos erróneos en que ha estado sumido desde toda la eternidad. ¿Qué significa que el hombre se reconcilie? Significa que nunca habrá amargura en su alma, no importa cuáles sean las circunstancias. Ustedes pueden decir que se han reconciliado con Dios, pero les pregunto, ¿han cumplido con la segunda tarea, la de reconciliarse con sus hermanos? Si han llevado a cabo esta tarea, aún queda otra más, que se reconcilien con ustedes mismos. Dar es uno de los grandes procesos en la naturaleza. Da y te será dado. A esta ley se le ha llamado la ley de la abundancia universal. Denlo todo con amor, a fin de que lo que den sea bendecido. Todo lo que den, denlo siendo conscientes de que le pertenece a Dios y no a ustedes. Conviértanse en un manantial que da sin cesar. Todo sufrimiento es una señal del comienzo de algo nuevo, de que hay algo que uno debe aprender. Una vez que el dolor pasa, surge el gozo y empieza a trabajar. Cuando el dolor se aleja, el gozo llega. Han pasado miles de años desde que el gran espíritu de la vida creó al hombre, despertando en su alma el amor del mundo espiritual, a fin de guiarlo por el sendero de aquella aspiración grande y universal a la que llamamos elevación espiritual. Cuando digo Dios, me refiero al comienzo eterno, al espacio infinito, al gran fundamento de la vida. Así pues, las puertas de su mente y de su corazón deben estar siempre abiertas, a fin de que puedan oír la voz de Dios diciendo, sal de tus conceptos anticuados, sal de la vida vieja y entra a la vida nueva, al nuevo entendimiento de la vida. Es necesario pensar en Dios como en una idea, como lo más hermoso y lo más sublime en el mundo. Si piensan constantemente en él, él finalmente les saldrá al encuentro. Aquello que puede liberar al ser humano de su destino es su amor a Dios, a través del cual aprenderá la ley del servicio. Cuando el hombre decida empezar a servir a Dios, entonces será liberado de su arduo destino, de la oscura esclavitud en la que se encuentra sumido. Es entonces cuando caerán las cadenas que atan sus pies. Regocíjense y sean felices con lo que tienen. Celebren su mente, celebre en su corazón, en donde existe calor. Celebren su alma, en donde residen las bendiciones de Dios desde hace millones y millones de años. Celebren su espíritu, el cual les muestra el camino hacia Dios. ¿Por qué han de desanimarse? Celebren todo lo que les ha sido dado y vivan según la ley de Dios. Celebren haber venido a la tierra para aprender. La vida pura genera sangre pura. El organismo del ser humano contemporáneo está contaminado por la carne, el vino y muchos otros tipos de alimentos. Nuestro cuerpo espiritual está contaminado por la avaricia, la malicia y el odio. Ustedes aman a alguien, pero si esa persona les dice algo hiriente, empiezan a odiarla. ¿Saben qué veneno tan dañino para su organismo es el odio? En este caso se perjudican ustedes mismos. El orgullo también es un veneno. Lo que ustedes necesitan es pureza. La oruga se arrastra por la tierra porque esa es la forma de vida que ha elegido. Un día, cuando se transforme en mariposa, abandonará su antigua manera de vivir y entrará a una vida nueva, con nuevas y mejores condiciones y oportunidades. La mariposa se distingue de la oreja en que es más inteligente y es dueña de su existencia. Dios dispone de un sinnúmero de maneras específicas para cada persona, a través de las cuales se revela a cada alma y la impulsa a evolucionar. Al estudiar la dirección de su movimiento, el ser humano se dirige hacia la verdad, la cual es tan necesaria para la mente humana como la luz lo es para sus ojos. Así como la luz del sol y sus rayos son necesarios para el mundo físico, la verdad y sus rayos son necesarios para el mundo de la mente y del espíritu. La primera ley fundamental es la aplicación de la verdad. El reino de Dios no tolera engaños de ningún tipo. La segunda ley fundamental consiste en la aplicación de la sabiduría y el conocimiento. El mundo de la razón requiere que todas las personas estudien con perseverancia y amor. El ser humano está vivo siempre y cuando esté aprendiendo. La vida no es sino un incesante esfuerzo por adquirir conocimiento, el cual proviene de su origen sublime, divino. La tercera ley fundamental es el amor, ya que genera vida. Esto significa que los seres humanos deben aspirar a la sabiduría divina que nos da conocimiento, a la verdad que nos da libertad, al amor que nos da vida, a la vida que nos da felicidad, al conocimiento que nos da fuerza y a la libertad que da inmensidad al alma humana. La traducción delante es el amor, ya que genera la verdad que nos da osob a la voluntad. Elindeno es el amor, ya que genera vida. El dinero no es sino un domino, el desperado también hay que arises en cada unaotti de los servicios. ¡Gracias! 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 Lo que ustedes ya saben del uso de los colores en las prendas de vestir, también es aplicable a los pensamientos y a los sentimientos. Al igual que una prenda de vestir, todo pensamiento, todo sentimiento, toda acción, están revestidos de cierto color. Se puede decir que los seres humanos son tejidos, todo el cosmos teje. Durante el día, todos los planetas pasan a través de tu cuerpo, y a la noche, cuando te vas a dormir, tu gemelo astral se hallará nuevamente bajo la influencia de estas mismas corrientes, pero bajo una forma distinta. Por lo tanto, ya sea que estés despierto o dormido, toda la naturaleza se encuentra trabajando en ti. ¿Qué significa la armonía en los seres humanos, la coordinación de sus energías? Así como un músico afina su instrumento con referencia a una nota específica, Así, todos deberían afinar su voluntad y energía en relación con un valor específico, el amor. El amor es el único poder que armoniza, en otras palabras, hace que todo esté afinado. Construyan su casa con las fibras del amor. Déjanla con las fibras de la sabiduría, y fortalezcanla con las fibras de la verdad. Después, preparen una fiesta en su hogar e inviten al amor y a la verdad. Levántense y atiéndanlos, y así aprenderán cómo vivir. El amor es el único poder que armonía. En la actualidad, los seres humanos sufren a causa de la energía de su mente, que es como un potro salvaje. Toda la cultura de hoy en día es una cultura para ejercitar y disciplinar la mente humana. Los seres humanos deben ser conscientes de que están conectados con millones de mentes aquí en la tierra y en el mundo del más allá, y si esta conexión es correcta, los resultados de su vida serán buenos. El pensamiento es la energía más poderosa en el universo. Lo que la luz es para el mundo físico, el pensamiento lo es para el mundo espiritual e intelectual del ser humano. El pensamiento es la energía más poderosa en el universo. El pensamiento es la energía más poderosa en el universo. Según sea la naturaleza del cerebro humano, así serán sus pensamientos. Cada pensamiento tiene su forma propia. Así, puede tener las características de una oveja, de un lobo, de un oso, de un zorro, de una serpiente, de una araña, de una hormiga, y todas esas formas son cualidades que forman el carácter del ser humano. Busquen el pensamiento que producirá luz. ¿Cuál es el pensamiento que produce luz? El pensamiento correcto. Sonido de un público... ¡Gracias por ver el video! Aún es la palabra del Espíritu. Si ustedes cantan esta palabra en su idioma, el Espíritu vendrá a conocerlos y les ayudará porque los comprende y conoce sus necesidades. El Espíritu no es algo externo, algo que pueda tocarse. Ustedes se encuentran inmersos en el Espíritu. El poder, la fuerza, el espacio, la luz, la calidez, todas las virtudes, todo en el mundo, incluyendo los secretos de la revelación del universo, todo proviene del Espíritu. El Espíritu divino es un conjunto colectivo de seres avanzados, quienes han vivido por millones de años y han establecido métodos de trabajo. Nosotros también necesitamos usar estos métodos. El Espíritu es lo más sublime, puro y sagrado. Y en esta santidad, el Espíritu da lugar a las condiciones necesarias para la vida humana consciente. Yo utilizo esta palabra, consciente, aun cuando podría utilizar otra. En el sentido más amplio, cuando un ser humano lleva consigo una vida consciente, vive como un músico y como un poeta, siempre estará alegre, su alma estará en paz, el mundo no le preocupará y nada le perturbará. No se fijará en las pequeñeces de la vida, contemplará sólo las grandes cosas que Dios ha manifestado. La materia es lo que une las cosas y da vida a las ideas. Muchas ideas han sido implantadas en la materia. La propagación también se realiza a través de ella. Sin ella, la materia, ninguna forma podría ser creada. La materia es lo que envuelve al Espíritu, haciéndolo comprensible para nosotros. El Espíritu es lo que da valor a la materia, la cual, por su parte, permite al Espíritu manifestarse en alguna forma. El Espíritu es lo que está esperando. El ser humano El ser humano que posee conocimiento usaría los rayos del sol para hacerse una prenda de vestir. La lana, la comida, todo proviene del sol. No gastaría dinero en comida, nunca rengiría con nadie, pues no habría razón alguna para hacerlo. No gastarlo diez veces al año sería suficiente. Pero para sentirlo apropiadamente, nada debería distraerte. Algún día comprenderemos ese sol en el cual Dios se revela, en el que Dios vive y nos envía su luz. Además de este sol que vemos, hay otro sol, el sol divino, que jamás se pone. Los grandes iniciados gozan de un día eterno. Para ellos el sol nunca se pone. Ellos ven el sol en todas partes. Ven a la tierra desde todos los ángulos. Para ellos la materia es transparente. La mente cósmica del ser humano se despierta bajo la influencia del sol. El sol es el que despierta las ideas en los seres humanos. El sol es un ser vivo, colectivo, que posee conciencia cósmica. Dentro de él existe el pensamiento. Cuando esta conciencia cósmica y divina se despierta dentro de los seres humanos, el sol comienza a pensar en ellos y es entonces cuando están sanos y tienen una larga vida. El sol es un ser vivo, colectivo, que posee conciencia. El sol es un ser vivo, colectivo, que posee conciencia. Los cuatro puntos cardinales indican las cualidades que toda persona debería adquirir. El este representa la cualidad de la justicia. El oeste, las buenas relaciones entre la gente. El norte, la verdad y la libertad. El sur, la bondad y la abundancia. Entre la justicia, las buenas relaciones, la verdad, la libertad y la prosperidad, existe una armonía interna que la gente apenas ahora está empezando a estudiar. La justicia no puede manifestarse sin la verdad y la verdad no puede manifestarse sin la bondad. El hombre comienza con la justicia, la cual significa movimiento. Sigan el siguiente principio. Si quieren que los demás sean buenos con ustedes, ustedes deben ser buenos con los demás. Si se preguntan por qué el mundo está dispuesto de esta manera, sugieran entonces una mejor manera de ordenarlo. Produzcan una obra de teatro en la que no habrá sufrimiento, en la cual los personajes no se enamorarán, no sufrirán, sino que solo comerán y beberán sentados como momias, como figuras de cera, mirándose unos a otros. En la que no habrá llanto y los personajes no hablarán entre ellos. La vida sería aburrida y nada interesante. Ustedes se indignan ahora, cuando las cosas suceden de tal o cual manera y no como ustedes esperaban. Yo pregunto, ¿qué hay de malo con llorar? Cuando alguien llora, uno puede ver que esa persona está sufriendo y cuando uno sufre, uno está vivo. Si alguien llora, eso significa que tiene corazón, que tiene sentimientos. Después de cada sufrimiento, si ustedes lo resuelven correctamente, adquieren una nueva luz y nuevas cualidades. La mente, el corazón y el cuerpo de quien sufre, se ennoblecen. Sufre tanto el gran hombre como el ordinario, pero el grande sufre y se eleva, mientras que el ordinario sufre y se vuelve amargado. La belleza es un anhelo de la vida. El hombre la busca en todas partes. La belleza no es una cualidad física. La belleza no pertenece ni al mundo físico ni al espiritual, sino que se manifiesta a través de ellos. La belleza pertenece al mundo divino. En el mundo físico es un breve instante, pero en el mundo espiritual se queda por más tiempo y en el mundo divino permanece para siempre. La belleza no se da por sí sola. Es un proceso orgánico interno, resultado de la combinación armoniosa de la bondad del hombre, su pensamiento y su voluntad. Uno debe mirar dentro de uno mismo y ver el lado bello de todo. La belleza es la forma externa, el aspecto exterior de la pureza, y la pureza es el aspecto interno, espiritual. Ustedes dicen que van a poner orden en el mundo. No hay nada que ordenar. Ustedes son el mundo. La belleza es la forma externa, el aspecto exterior de la pureza, y el aspecto exterior de la pureza, y la pureza es la forma externa. Ustedes son el mundo. Para hacer uso de la naturaleza necesitamos manifestar tanto una vida interior como una vida exterior. La vida exterior se expresa a través del movimiento y la interior a través del pensamiento, los sentimientos y la acción. Cada una de nuestras acciones externas expresa una acción que se está llevando a cabo dentro del mundo espiritual. Si ustedes no saben cómo dar un paso, cómo caminar, cómo moverse, perderán todas las condiciones que han adquirido a través de la respiración, del aire y de los alimentos. Simplemente con observar cómo camina una persona se puede ver si va por el camino equivocado. Miren a los animales y a los pájaros y vean cómo se mueven. Los movimientos de ustedes deben ser hermosos, cadenciosos, naturales, con gracia. Es importante con cuál de los pies dan el primer paso al levantarse de la cama por la mañana o al salir para el trabajo, y si mueven sus brazos lenta o rápidamente, como también su manera de mirar a su alrededor. Muchos infortunios les suceden porque no prestan atención a estas cosas importantes. Ustedes pueden curar con el movimiento de sus manos, con su toque, pero también puedan hacer daño si no poseen este conocimiento. Esfuércense por lograr movimientos hermosos, conscientes y suaves, a fin de que puedan conectarse conscientemente con el flujo y reflujo de la energía cósmica, en otras palabras, con el ir y venir de la energía cósmica. Lo divino siempre vence, mientras que lo humano siempre es vencido. Esta es una ley que no tiene excepciones. Hoy en día no puede edificarse ninguna ciencia sobre la base del ego humano. La ciencia moderna, la filosofía, la química, la física, la biología e incluso la teología y todas las otras ramas de la ciencia han sido corrompidas a causa del ego humano. En el ego se esconden las peores cosas. Es una expresión del egoísmo, del servilismo, del miedo, del engaño y de la mentira. El ego humano es la suma de todas las cualidades negativas presentes en el mundo. Eso es el ego. No me refiero a la esencia humana, al ser humano, a la conciencia, sino al ego. El materialismo domina al ego humano. Pero el ego no es el único aspecto del ser humano que se manifiesta en el mundo. Junto con el ego se manifiesta también el alma consciente de los seres humanos. Y ella convierte los actos de egoísmo en algo bueno. El alma humana trabaja constantemente en crear bien en el mundo. El universo entero canta. El sol, la tierra, las estrellas, todo canta. Nos encontramos hoy en una era en la que nuestra tierra y todo el sistema solar están saliendo de la oscuridad de la ignorancia y se están acercando a una nueva constelación que en la ciencia esotérica se denomina Alfiola y que por ahora es invisible. Es una de las constelaciones poderosas donde nuestra tierra será reconstruida, al igual que nuestros cuerpos. Nuestras mentes y nuestros cuerpos pasarán por un cambio nunca antes experimentado por la humanidad. Cristo vino de esa constelación para enseñar a los seres humanos los métodos y los principios de la vida inteligente. Toda época nueva comienza con un nuevo ritmo. Ahora está llegando un nuevo ritmo en la vida. Lo divino se está abriendo camino en todas partes. La ola divina que está llegando ahora nos elevará a un nivel superior junto con los minerales, las plantas y los animales. Recuerden, no vendrá una segunda ola. Si ustedes dejan pasar esta ola las condiciones serán más duras. Mientras vive para sí mismo, el ser humano se encuentra en condiciones de acción limitadas. Pero cuando vive para los demás, las condiciones de su vida se enriquecen. Cuando alcance el entendimiento espiritual de la vida y cumpla las leyes divinas, el ser humano entrará en una plenitud de vida que lo abarca todo. Las relaciones entre ustedes datan de un pasado remoto. Una vez que acepten esta filosofía para ustedes mismos, todos los asuntos controvertidos se resolverán al instante. Toda persona, dependiendo de su estado de ánimo, forma a su alrededor un aura específica, vibraciones específicas que una persona sensible percibe de inmediato. Si las vibraciones de una persona famosa comienzan a descender, la gente, poco a poco, comienza a evitarla. Tan pronto como levanta su estado de ánimo, sus vibraciones también se elevan y la gente volverá a amarla. Los pesimistas, las personas taciturnas y desesperadas, suelen ser solitarias. Algunas veces, cuando un alumno reprueba sus exámenes, su estado de ánimo decae, tanto que aquellos cercanos a él comenzarán a esquivarlo. Por la misma razón, los enfermos rehúyen a los enfermos, pues temen contagiarse y caer en el mismo estado. Toda persona busca personas sanas, alegres, fuertes, porque puede recibir algo de ellas. Cada uno busca el manantial en la montaña, porque puede beber de sus aguas puras y cristalinas. conéctense con aquellas almas con las que se sienten en armonía. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando el hombre deja la tierra, lo único que se lleva consigo son tres átomos. Uno es portador de las riquezas de su mente, otro lleva las riquezas de su corazón, y un tercero lleva las riquezas de su voluntad. Imagínense cuánta será su riqueza. Se calcula que un átomo mide una veinticinco millonésima parte de un milímetro. Esto significa que ustedes habrán de dividir el milímetro en veinticinco millones de partes y quedarse con una. Con la riqueza de estos tres átomos, entrarán en el mundo del más allá. ¿Qué harán con ellos? En un solo átomo hay tanta energía oculta, comprimida, que podría mover la tierra durante miles de años. ¿Cómo eran esos seres inteligentes, capaces de comprimir tanta energía en un espacio tan pequeño? Hoy es el día en que debemos preparar el mejor regalo del amor de Dios. Hoy es el día en que debemos preparar el mejor regalo de la sabiduría de Dios. Hoy es el día en que debemos preparar el mejor regalo de la verdad de Dios. ¿Qué puede ser mejor que estos regalos? El día en que preparemos el mejor regalo del amor, saldrá el nuevo sol. El día en que preparemos el mejor regalo de la sabiduría, el sol llegará a su cenit. El día en que preparemos el mejor regalo de la verdad, el sol dejará de ponerse y brillará eternamente. Cumpliremos la voluntad de Dios, seremos hijos de Dios e iremos de gloria en gloria. Cumpliremos la voluntad de Dios, seremos hijos de Dios e iremos de gloria. Cumpliremos la voluntad de Dios, seremos hijos de Dios, seremos hijos de Dios, seremos hijos de Dios. El amor, la sabiduría y la verdad proporcionan satisfacción plena. Para transformar la insatisfacción en satisfacción, alegrense de la riqueza de los demás como si fuese la suya propia. Alégrense de la sabiduría de los demás como si fuese la suya propia. Alégrense de las habilidades de los demás como si fuesen sus propias habilidades. Alégrense de la prosperidad de los demás y así obtendrán prosperidad. Tras un largo periodo de profunda contemplación, la causa primordial creó un mundo perfecto con gran abundancia, la cual todos esperan recibir. Esta abundancia la encontramos razonando y aprendiendo. Si todos los seres humanos están agradecidos por lo que Dios les ha dado, habrá armonía entre ellos. Si los humanos expresan constantemente su gratitud, muchas cosas les serán dadas y muchos secretos les serán revelados. Vivir por vivir no tiene ningún sentido. Necesitamos aprovechar la vida. Por eso les digo, esta es la razón por la que se han creado las escuelas divinas, para que la gente aprenda cómo vivir y cómo aprovechar la vida. Si no aprecias la vida terrenal, ¿cómo vas a apreciar la vida celestial? Un nuevo conocimiento y una nueva cultura están viniendo a este mundo. Yo llamo a esto la cultura del amor, la sabiduría y la verdad divinos. Esta cultura enseñará a la gente cómo vivir. La vida vieja es llanto, la nueva es gozo. La vida vieja son las raíces, la nueva son las ramas. Ahora nos estamos acercando al final de la ausencia de amor y al comienzo del amor. ¿Quién despierta al ser humano? ¿Quién cuida de él? La madre despierta al niño. Esto demuestra que ella lo cuida. Dios despierta a los seres humanos. Esto demuestra que él los cuida. El tema de Dios no es cuestión de fe, sino de experiencia. ¡Gracias! 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 El ser humano tiene doce cuerpos, pero por ahora solo funcionan cuatro. Los otros ocho cuerpos se encuentran en estado rudimentario. Ellos se manifiestan en el futuro. Cuando ustedes entren en el mundo espiritual, se manifestarán otros cuatro. Y cuando entren en el mundo divino, se desarrollarán los cuatro restantes. El espíritu divino ha estado trabajando en nosotros por miles de años y nos ha dado un organismo con piernas, brazos, un cerebro, un corazón, etc. Y si en esta vida no podemos controlar nuestros cuerpos con sus propios poderes, los cuales se encuentran en el cerebro, el corazón, los nervios, las arterias y todas las células, ¿qué podemos esperar? Cuando ustedes se levanten por la mañana, digan una oración por su propio cuerpo. Dirijan sus pensamientos hacia su cuerpo. Piensen en todas sus células, las cuales entran en su cerebro y en su estómago. Piensen en todos los seres vivientes que trabajan en él. Y envíenles un pensamiento, una bendición, tal como lo hace un buen amo con sus sirvientes. Alientenlos, denles fuerzas y ellos se alegrarán. Hablen con ellos, pues lo entienden todo. Hay una ley divina que los rige. Alientenlos, pues son seres conscientes. Sean cuidadosos y atentos con ellos. Háblenles de la manera en que lo haría un buen amo. En cada célula humana hay tanta energía que podría desplazar el eje de la tierra un metro. El ser humano podría ser una fuerza inmensa para el bien, si todas las células de su organismo estuvieran en concordia y armonía. Hoy, la gente usa su energía para destruir, más que para construir. Si el poder del pensamiento se enfocara hacia objetivos creativos y constructivos, los resultados serían colosales. El capullo se abre y se convierte en flor. La flor emite una fragancia. Los pétalos de las flores se marchitan, dejando una pequeña semilla dentro del fruto. ¿Dónde quedaron el capullo y la flor? Todo está contenido en el fruto. El capullo es la primera fase. La semilla está en el fruto. Esto es una analogía de la vida humana. Quien no conoce las profundas razones que existen en el sublime mundo orgánico, no comprende las acciones del espíritu humano. El espíritu humano funciona de acuerdo con ciertas bases matemáticas, las cuales fueron creadas desde antes de la eternidad misma y constituyen la matemática divina e inmutable, en la cual se basa el vasto universo de hoy. Un universo en el que todas las acciones están determinadas de una manera precisa e inteligente. Todo ser humano es creado a partir de un tipo especial de materia. De acuerdo con las ciencias esotéricas, la materia de la cual están hechos los humanos no ha sido tomada solo de la Tierra. La materia de la cual fue creado inicialmente el ser humano, el ser humano cósmico, fue tomada de todo el universo, de todos los soles y planetas, tomando una pequeña partícula de cada uno de ellos para crear nuestro cuerpo actual. El que el ser humano nazca del espíritu corresponde a una nueva condición de la conciencia humana. El espíritu divino quiere liberarnos de todas las cargas, de todas las angustias, de todas las preocupaciones que tenemos, de todas nuestras ansiedades sobre cómo vivir nuestra vida, de nuestras dudas sobre si iremos al infierno o al cielo, etc. Todas estas preguntas no son esenciales. Lo más importante en el mundo es amar a aquel que te ama. El único ser que te ama es el espíritu divino. Él te hablará a través de todo, de los árboles, de las flores, del sol, de la gente, de los animales. Así, dondequiera que estés, tú eres ciudadano del universo. En el mundo hay algo grandioso, con lo que los seres humanos siempre pueden contar. La dificultad consiste en encontrar ese gran comienzo. Tan pronto como el gran plan divino le es revelado al ser humano, éste comienza a comprender el verso de las escrituras que dice, Ni un solo cabello caerá de mi cabeza, si no es la voluntad de mi Padre en el cielo. Es probable que pierdas todo tu cabello antes de que llegues a entender esto. Cualquiera que sea la enfermedad que los aflige, busquen ayuda en la respiración profunda. No hay enfermedad que no pueda ser curada mediante la respiración profunda. Respiren y cántenle a su dolor. Todas las notas musicales son seres vivos en el mundo invisible. El Do es el tono específico de un grupo de seres conscientes. El Re es el tono de otros seres y así sucesivamente. Cuando cantamos las escalas musicales, nos conectamos con esos seres. Cuando cantamos, ellos acuden y tenemos un intercambio con ellos. La música es una fuerza poderosa. La música es el mejor conducto para los poderes divinos. En la vida actual, las grandes ansiedades y los rápidos cambios por los que ustedes pasan, de la tristeza a la alegría, dejan ciertos residuos tóxicos. Por esto, la música se emplea como medio para transformar estas toxinas. El ser humano está construido musicalmente. El canto es una poderosa energía que purifica todo el organismo, pero solamente si al cantar, toda célula, toda fibra de nuestro ser participan. La naturaleza canta. Las aves cantan en mayo. La fragancia de las flores es también un tipo de canto. La vida es una danza. 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 El ser humano es grandioso. Si ustedes comprendieran al ser humano, si creyeran en él, y no en lo que se les revela desde fuera, se darían cuenta de cuán grande es. Porque lo que se ve por fuera es solo una manifestación de ciertos pensamientos, sentimientos y acciones. El ser humano no es lo que se piensa hoy que es. No es solamente un ser material que desaparece con la muerte. Lo que muere no es el ser humano. Si el ser humano desapareciera al morir, no sería necesario filosofar tanto sobre él. En tal caso, él sería un objeto, un robot que mañana se convertiría en polvo. La idea de que el ser humano morirá y desaparecerá es la primera mentira implantada en el mundo. Hay algo en el ser humano que no muere, ni en este mundo, ni en el otro. Hay algo que no muere, que no se descompone, que no desaparece, y eso es lo que realmente es el ser humano. Cuando hablamos del ser humano, nos referimos al alma. El ser humano es un alma viviente, con todas las posibilidades de vida eterna e inmortal. Esta alma posee todas las habilidades, todos los métodos para trabajar dentro de sí misma, y ella los incorpora dentro del cerebro y todo el cuerpo, ese cuerpo a través del cual se manifiesta. El ser humano tiene diferentes etapas. Cuando hablamos del ser humano, no nos referimos solo a aquel ser que habita la Tierra. El ser humano no existe solamente en la Tierra y en el sistema solar, sino que habita todo el universo estelar, todos los soles y planetas. Los planetas y los soles están poblados por seres de diversos niveles de inteligencia. No importa qué tipo de cuerpos tengan, son seres inteligentes y pertenecen a una misma raza humana. Esta raza se está desarrollando gradualmente. Muchos de los seres humanos de los otros sistemas solares están mucho más avanzados que el ser humano de la Tierra, ya que salieron de la gran fuente original de la vida antes que nosotros. Su sabiduría es tan grande que nuestra cultura, comparada con la de los otros seres de Sirios, por ejemplo, se encuentra todavía en pañales, comparados con los seres de Sirios. Las gentes de ahora no son siquiera niños. Pero el hombre siempre ha sido un viajero. La Tierra no ha sido ni será su única morada. Todo ser humano, toda alma humana, constituye un elemento primordial del gran hombre cósmico. Como tal, ocupa un lugar bien definido dentro de la naturaleza viviente y tiene un papel específico que desempeñar. Sin él, el universo no puede manifestarse en la plenitud de su armonía. Esta es la razón por la que todo ser humano, aquí en la Tierra, tiene un determinado papel que desempeñar. Sin el ser humano, la vida no puede existir. La aparición de tantos millones de seres humanos en el mundo no es un accidente. La Tierra no es un accidente. La Tierra no es un accidente. La Tierra no es un accidente. Ustedes se preguntan por qué han venido a la Tierra. Yo les digo, para manifestar el amor divino, para manifestar la sabiduría divina, para manifestar la verdad divina, para manifestar la justicia divina, para manifestar la virtud divina. Han venido para manifestar todas estas virtudes, para manifestar todo aquello que fue impartido en sus almas desde la eternidad. Y recuerden que el ser humano tiene un gran destino, para regular todos los elementos, para regular todos los elementos, para poner orden en la Tierra. Él debe llegar a ser un buen amo, y solamente llegará a ser un buen amo cuando comprenda todo lo que Dios le ha dado. Necesita saber cuáles son sus cuerpos y cuáles son sus vestiduras. Debe saber cuál es la manera primordial a través de la cual funciona su mente. Cristo también quiere ser ayudado ahora por los seres humanos que tienen el conocimiento de cómo edificar, siguiendo todos los principios de la ciencia divina, aquellos para quienes el bienestar del reino de Dios es lo más importante. Cuando Cristo vino a la tierra, lo hizo para ayudar a las almas humanas, ya que cada alma que ha bajado a la tierra tiene una misión esencial que debe cumplir por sí misma. La tierra tiene una misión esencial que debe cumplir por sí misma. Para el alma humana que aspira a elevarse, no hay nada imposible. Ella es fuerte, gracias a su conexión con otras almas que son sus semejantes. Es por eso que el arte de la vida terrenal consiste en esto, mientras que el ser humano esté en la tierra, en esta forma pequeña, necesita entrar en contacto con las almas de otras personas. Aquí está la clave del éxito. Aunque una sola alma los ame, ella es capaz de ayudarlos en las dificultades de la vida. Y cuando muchas almas dirigen su amor hacia una persona, ésta puede llegar a ser cualquier cosa, un poeta, un artista, un músico, un científico. El amor es una fuerza poderosa. Así que recuerda, tú eres un alma y no un cuerpo. Eres un alma concebida en el espíritu divino, concebida en amor. Tu alma ya se ha convertido en capullo en espera de florecer. Concéntrate en esto, pues este es uno de los momentos más grandes de tu vida. Así te abrirás hacia el sol que ilumina todo el mundo divino. ¡Suscríbete al canal! El maestro divino Existe un solo maestro divino en el mundo. Hay un solo maestro que es portador del verdadero conocimiento. Él se manifiesta de muchas maneras en la vida, pero su esencia es una sola. Cuando el ser humano encuentre una de sus manifestaciones, entonces se encontrará también a sí mismo. Solo puede haber un maestro en el mundo, y ese maestro es Dios. Y cuando Cristo dijo a sus discípulos, hay un solo padre, se refería al gran maestro, al único maestro. Así, existe un único gran maestro en el mundo, aun cuando sus manifestaciones sean muchas. Porque, se los he dicho y vuelvo a decírselo, hay un solo conocimiento y una sola luz, pero el conocimiento no proviene de un solo lugar, así como tampoco la luz entra por una sola ventana. Los caminos del conocimiento son innumerables. Las ventanas de la luz son incontables, Pero es posible que ustedes pregunten, ¿Cómo podemos conocer a un verdadero maestro? Conocer a un maestro es un proceso puramente espiritual. El concepto de maestro está rigurosamente definido en la naturaleza viva. Un maestro no se impone por fuerza. Es poderoso, pero no ejerce violencia. Un maestro no alberga mentira alguna. Su sublime sabiduría excluye toda mentira. Un maestro no alberga malicia alguna. Su bondad excluye toda malicia. Si en alguien hay violencia, mentira, malicia, no es maestro, sino discípulo. Esta es la definición más simple de lo que son un maestro y un discípulo, y la más fácil de entender. La presencia del maestro se conoce por el hecho de que él da vida, luz y libertad. Porque solo es maestro aquel que vive y trabaja según las leyes del amor, la sabiduría y la verdad. Quien no vive de acuerdo con estas leyes es un discípulo. El amor del maestro está comprobado. No hace falta ponerlo a prueba. El conocimiento del maestro está comprobado. No hace falta ponerlo a prueba. La pureza del maestro está comprobada. No hace falta ponerla a prueba. ¿Conoció la gente a Cristo cuando Él apareció ante ellos hace dos mil años? Lo conocen hoy. Cuando la verdad aparezca en el mundo, no se vestirá con ropajes reales, sino con ropa sencilla. Por lo tanto, cuando Cristo apareció hace dos mil años en forma sencilla, la gente no pudo reconocerlo. Pero así son las leyes en este mundo. En esta ropa sencilla, un hombre como cualquier otro, ni siquiera sus discípulos lo reconocieron por completo. En la transfiguración de Cristo, solo tres de ellos vieron su rostro, o sea, su real esencia. En esta luz interior, ellos lo vieron y lo conocieron tal como los ángeles lo conocen. Pero, para que el ser humano pueda ver a Cristo, debe tener una mente, un corazón, un alma y un espíritu como los de Él. Todos aquellos a quienes Cristo se reveló antes de que alcanzaran este estado, cayeron de cara al suelo. ¿Y qué puede ver un hombre caído? Los seres humanos deben beber directamente del manantial, no del río que ha sido enturbiado por tantas impurezas que han entrado a sus aguas. Sigue el camino que conduce a este manantial. El camino es un tanto difícil y largo, pero al final beberás agua viva directamente del manantial mismo, de la fuente. Agua que dará vida para siempre a tu mente y a tu corazón. En la Tierra existe una logia de científicos que se reúnen una vez al año para discutir todo tipo de cuestiones científicas. Estas personas iniciadas saben de la Tierra, su pasado y su presente, mucho más que todos los científicos modernos que representan a la ciencia oficial. En cuanto al futuro de la Tierra, ellos no lo saben a ciencia cierta, pero también hacen conjeturas al respecto. Además de esta logia de iniciados dedicados a la Tierra, existe otra logia en el Sol, formada por grandes iniciados que conocen a ciencia cierta no sólo el pasado de nuestro planeta, sino también su futuro. Pero ambas logias no son sino órganos del gran organismo universal de seres perfectos, altamente avanzados que forman la gran humanidad universal de luz. Y cuando hablamos de la gran hermandad universal de luz, nos referimos a aquella jerarquía de seres inteligentes que han completado su evolución millones y millones de años antes que la humanidad y que ahora rigen todo el universo. Lo rigen porque ellos mismos participan en su creación bajo la dirección inmediata del gran espíritu divino. Y considerando la organización inteligente de todo el universo, con todos sus sistemas galácticos, con sus miles de soles y planetas, teniendo en cuenta incluso la sublime mecánica y la perfección técnica con que fue construida la Tierra, se puede ver el poder de la mente y del espíritu de estos arquitectos del genio que trabajaron para manifestar el plan de Dios para la creación del universo. Dependiendo del grado de conocimiento y desarrollo y dependiendo del servicio que prestan, estos seres están ordenados en una jerarquía, en un orden orgánico de rangos cuyos niveles son conocidos bajo los siguientes nombres. Los serafines, hermanos del amor. Los querubines, hermanos de la armonía. Los tronos, hermanos de la voluntad. Las dominaciones, hermanos de la inteligencia y la alegría. Los principados, hermanos del movimiento y del crecimiento. Las potestades, hermanos de las formas externas y de las artes. Las virtudes, hermanos del tiempo, el estado y el ritmo. Los arcángeles, hermanos del fuego y el calor. Los ángeles, portadores de la vida y de la vegetación. El décimo nivel, el último, será ocupado por las almas humanas avanzadas. Todos ellos, en conjunto, representan el gran hombre cósmico. Así es como la gran hermandad universal de luz ha trabajado, trabaja y trabajará en el mundo. Y continuará trabajando hasta que el amor universal, la sabiduría universal y la verdad universal abarquen toda la creación. Entonces, con cada respiración, alabaremos a Dios en sagrada paz y armonía. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.